Bueno, vamos a empezar importando dos módulos que necesitaremos más adelante, en este caso url.lib2 para facilitar la extracción de datos de sitios web. Y bueno, vamos a guardar primero esto. Le llamaremos a f, por ejemplo, análisis fundamental, conseguir precios de acciones. Muy bien, pues url.lib2 para extraer datos de sitios web y también importaremos time, que será para operar con el tiempo y fechas. Al principio no hará falta mucho, pero luego cuando hagamos operaciones intradía nos traerán los datos en unixtime y tendremos que transformarlas a que sea fácil de leer por humanos. Este módulo vendrá de perlas. Entonces, bueno, iremos a Yahoo Finance. Esta será la página que extraeremos los datos. Y, por ejemplo, yo usaré este ticker, co, para Coca-Cola, para hacer los ejemplos. Y bueno, ya cada uno que use los tickers que quiera. Empezaremos con uno y bueno, creamos una variable llamada acción extraer. Y aquí vendrá el ticker. Y también crearemos una función llamada extraer datos, que será como el main loop, la función principal de este script. Por ahora sin ningún parámetro, pero luego le pasaremos la acción a extraer como parámetro. Y bueno, abrimos un bloque, tryExcept. Creamos la excepción primero, para cuando haya errores. Entonces, por ejemplo, no ha funcionado, por un error, end, y que nos diga el error. Y bueno, en el bloque try empezaremos con el comportamiento principal, variable llamada archivo, que será la acción que pasaremos como parámetro. Y le sumamos el .txt para que lo guarde como tal. Tendremos una URL a visitar también, por ahora vacía. Y luego tendremos una variable llamada código fuente, que llamará la librería URLIP2. La abrirá y leerá el código fuente. Básicamente es lo mismo que si hacemos clic derecho en la página y vemos todo el código fuente de Yahoo. Entonces, accederemos a la API de Finance Yahoo. Como veis, si ponéis directamente .com nos servirá. Tenemos que escribir el resto de la URI. Y aquí saldrá toda la información que estamos buscando. En este caso para Coca-Cola y para el rango de un año queremos los precios. De acuerdo, entonces será la dirección que pondremos en URL a visitar. Si queréis probar con otros tipos de empresas, por ejemplo, cambiais el ticker de COAPG, por ejemplo, para Procter & Gamble. Y veréis que sale exactamente lo mismo, la información para el último año de los precios de Procter & Gamble. Entonces, bueno, ponemos la dirección completa, cambiamos KO por la variable acción, así será más fácil solo cambiarlo. Y pasamos a través de URL a visitar y vemos si funciona, print código fuente, no funciona. Porque no he llamado a la función, la llamamos con la acción a extraer como parámetro y aquí tenemos exactamente todo lo que podemos encontrar en la página web. Bueno, a partir de aquí querremos sacar toda la información. Entonces, una variable llamada separar fuente que cogerá cada línea del código fuente mediante split. Y luego para cada una de estas líneas haremos un loop que lo que hará separar cada bloque de información mediante la coma. Como podéis ver, por líneas primero y por comas después. ¿Y qué haremos con cada uno de estos bloques de información? Pues si, como veis, tenemos seis bloques, date, close, high, low, opening, volume, y coinciden con los seis valores que tenemos, ¿vale? Tanto las fechas como los valores. Entonces lo que vamos a hacer es que cogeremos solo esos datos, desechando el resto. ¿Cómo lo haremos? Pues eligiendo solo aquellos que tengan una distancia igual a seis. Entonces aquí tenemos, y también eliminamos values, que nos molestará por en medio. Ahí lo tenemos, values al principio. Y bueno, ¿qué haremos para cada uno de los datos? Básicamente abrimos el archivo y haremos un append. Entonces no reescribimos los datos que hay, sino que añadimos los datos que hay. Separaremos cada línea. Y escribiremos cada línea. Muy bien. Y también imprimiremos extrayendo la acción en la consola para que el usuario, en este caso nosotros, sepamos qué está pasando con el programa. Y no funciona. Vamos a parar el bucle. Eso significa que el problema está en el bucle segundo. Aquí está, en el loop. Los print statements están fuera. Los vamos a llevar al for. Y ahora lo probaremos otra vez. Aquí está. Extrayendo, extraído. Y tenemos el archivo en nuestro sistema. Vamos a ir a ver Brúble. Nos va a ir a los libros en su alma. Y ahora vamos a tener un libro.